¡Dixie! ¡Báilalo! Gracias. Así. Eso. ¡Che! ¡Che! ¡Eso! Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué pasa? Bienvenidos. Muchas gracias, Shaili. Shaili Ámbar. Y con nosotros, el vocalista de Luna Brava, en vivo. Muy bien. Y la palma, palmas arriba. Y los brazos arriba. Y la palma, palmas arriba. ¡Rico pues! Eso es. ¡Mueve la carrera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la carrera! ¡A mí a mi amor! ¿El vocalista de Luna Brava dice? Dice, daño, yo te fallé, me arrepiento. Te suplico, perdóname, te necesito. ¡Oye! Tanto que te perdone, por Dios, una y otra me fallaste, adiós. Sin tu amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué mal te hice? Oye, ¿qué pasó? Y lloro por ti, pienso en ti, como te quiero. Es muy tarde, no puedo perdonarte. Con tus mentiras, con tus mentiras ya no podrás engañarme. ¡Mueve la carrera! Así quería verte Así quería verte Esta pareja enamorada Aquí está El marco musical de Shelly Ampar Y nosotros Y el amigo de la agrupación Luna Brava Muchas gracias Giovanni Y la gente más alegre Con la maldad Y las manos van más arriba Y las manos van más arriba Y las manos van más arriba Rico Oye ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Qué estamos, dice? Te hice daño, yo te fallé Y me arrepiento Y te suplico Perdóname, te necesito ¿Cuántas veces te perdoné? Por Dios Una y otra Me fallé a hacer adiós Díselo Y sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué mal te hice? Y lloro por ti Pienso en ti Como te quiero Díselo Es muy tarde No puedo perdonarte Con tus mentiras Ya no podrás Engañarte Mira, manitos arriba Destrojaste Mi vida entera Con tu traición Como me amaba Ahora me pides Ahora me pides Que te perdones Si no sueñes Ahora sufres Díselo Y yo te ruego Yo te suplico No me dejes Yo te juro Que cambiaré No me dejes ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te hice daño Yo te fallé Y me arrepiento Y te suplico Perdóname Te necesito ¿Cuántas veces te perdones? Por Dios Una y otra Me fallaste Adiós Díselo Sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué mal te hice? ¡Muchas gracias! Pienso en ti Lloro por ti Como te quiero ¡Muchas gracias! Es muy tarde No puedo Perdonarte Sí, mi amor Con tus mentiras Ya no podrás Engañarte Y la mano hacia arriba Destrojaste Mi vida entera Con tu tensión Como me amabas Y ahora me pides Que te perdones Ni lo sueñes Ahora siempre Y yo te ruego Yo te suplico No me dejes Y yo te juro Que cambiaré No me dejes Y que sea la última vez La última vez que llegas Borracha a la casa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Levanta los brazos! ¡Eso! ¡Solteras arriba! ¡Vaya, va! ¡Arriba las solteras! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi vida entera Con tu traición Como te amabas Ahora me pides Que te perdones Que no sueñes Ahora sufres Yo te ruego Yo te ruego Yo te suplico No me dejes Yo te juro Que cambiaré No me dejes No es contigo No me dejes Ahora sufres No me dejes Ya me perdiste